¿Qué es el grupo de militantes de la Perlita? Hacer un homenaje por los 30 años del golpe de Estado cívico-militar eclesiástico y crear en Moreno un monumento. Al poquito tiempo vinieron a hablar con nosotros, creo que fue en enero del 2006, y nosotros hicimos, cuando fuimos a las reuniones y vimos la cantidad de diversidad de gente que estaba reunida, hicimos un boceto de un monumento que se pudiera construir de manera colectiva y que tuviera una simpleza en su construcción, que haciendo los moldes, en este caso de hombre y mujer, pudieran ser cargados en distintos lugares, simbólicamente, una cucharita cada uno, fuimos a un montón de escuelas, a eventos públicos, y así se fue haciendo este primer muro, que se inauguró en el 12. No me acuerdo qué mes del 12. ¿Diez años ya? Diez años, creo que fue en septiembre del 12. Nosotros queríamos que Moreno por la Memoria se constituya, hasta ese momento había sido Comisión por la Memoria de Moreno, que se constituya con personería jurídica para poder hacer otro tipo de cosas, especialmente para poder litigar, querellar en el juicio de lesa humanidad. Entonces decidimos constituirnos como personería jurídica, como asociación civil, y se cumplen ahora, hoy, 10 de noviembre, se cumplen diez años. ¿Se viene el emplazamiento del segundo jurán? Bueno, nosotros lo tenemos hace mucho tiempo, los 42 bloques presenciales, pero no teníamos los recursos para comprar los materiales que se necesitan para el hormigón del marco contenedor, que tampoco es necesario, pero nosotros los hicimos porque nos daba miedo que alguien viniera y los empujara y los tirara. Como son piezas de encastre, no hacía falta ponerlos, pero lo hicimos con una cuestión de seguridad, ese marco contenedor. Y quedamos en... Que teníamos los bloques, pero no teníamos los recursos. Fuimos juntando recursos y en el 2019 compramos en Uciari, que espero que todavía los tenga, compramos los materiales, pero después vino la pandemia. Y cuando vino la pandemia, ahí, bueno, las cosas se modificaron en todos. Podríamos haberlo hecho antes, principio de este año, pero no hubo, no pudimos, bueno. Y dijimos, bueno, para ahora lo hacemos, y lo hacemos y lo hacemos, porque no hay otra. Ya hay que terminarlo. Es mucho tiempo. ¿Por qué en semicírculos? ¿Tiene alguna lógica? No, era una cuestión estética. Ah, ok. Era... En un primer momento pensamos en redondo y después dijimos, no, que se pueda circular en los dos muros. Y es una cuestión estética. El primer proyecto era que sea alto y, bueno, no iba a poder ser por vialidad, por la visión de la plazolita, así que lo hicimos bajo. Y la idea nuestra siempre fue hacer varios, como un paseo con distintas alturas de estos muros. Bueno, ahí es mucho tiempo para nosotros y muchos recursos. La idea es replicarlos en las distintas localidades, en las plazas de distintas localidades, más chiquitos. Eso se verá. Es complicado. Es pura militancia esto. Y hablando de militancia, hace muy poquito salieron las sentencias también. Bien, ¿cómo vienen atravesando también este proceso? ¿De la pastoril? De la pastoril. Sí, bueno, salieron las sentencias para militares perpetua. Uno de los militares vive acá en Moreno. Y una absolución que el yonto, el abogado carellante, va a pedir que se modifique. Y 20 y 19 años para dos policías. Y después, bueno, hay dos policías que murieron impunes y un militar también que murió impune, que estaba dentro de la causa. Nosotros seguimos trabajando con distintas organizaciones sociales y sindicales en la mesa de trabajo Espacio Memoria La Pastoril y están cerrando la creación del espacio desde el municipio. Es decir, que la memoria sigue más viva que nunca. Siempre la memoria está viva. No solamente los 24 de marzo. Siempre está viva.